pero no te muevas quedate quieto no no puedo quedarme quieto idiota hola gente como estan? hace mucho tiempo que no estoy grabando video para youtube y bueno hoy me meto estoy en donde estamos? en la concha de mi hermano sale tupida donde era tigre? estamos en tigre? uy dios dame vos de tripo de no ser bitch estoy en tigre voy a irme a una isla es así pero no es así vos tupida no ves que estoy hablando? estamos en tigre vamos a ir a una isla a pasar el día estoy acá con tommy con mi hermana y mi mamá de mi tía y bueno hay más gente no te avergüenza es la primera vez que voy a estar en un bote tengo miedo de caerme el agua es la primera vez me entiendo está mintiendo por el canal voy a dejar voy a dejarlo que chamuyo el pero ese no es un bote pelotuda pero no es lo mismo no es lo mismo no es lo mismo acá no tengo ni siquiera una silla pero a este puedes sentar pero no es lo mismo yo me subí a uno de esos no se puede hacer zoom bueno me subí a uno de esos y esos tienen silla y esas cosas tipo y vos que te metes encima estoy grabando deje que te calles pelotuda hay nada así que nada vamos a esperar a otro venga el bote tengo miedo de caerme venín piéntate acá de este lado la lancha ah la lancha vos tenés miedo? si si absolutamente vos sabés que si nunca viajero yo tampoco tengo mucho miedo otro que habla callate tengo miedo tengo miedo yo también yo también me dan salud tengo miedo bueno vamos a esperar el colectivo digo la lancha si quiero pasar colectivo no pues no te acuerdas que el tipo anterior te había dicho que te calles que te grabando y vas a seguir hablando mira si nos ahogamos mira si después salimos en la tele eso nos hacemos todos re famosos se ahogaron por pelotón para hacer videos en youtube y ella sigue hablando eh como 5 veces mmm ahí vino ahí vino chicos vino vino voy a agarrar eso vino pero hay vida ay tengo que subir ahí mmm 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 miedo ay ya veo que se cae caete así me queda para youtube ay pero me va a ayudar gracias ay tengo miedo ater 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 mmm que miedo ta cara de toma comista no se pierdas ater ay me estoy mojando me estoy mojando me estoy mojando ay 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 ah 8 12 13 14 15 15 15 15 16 18 18 19 20 25 20 20 25 de viaje y que nos tenemos que quedar acá y listo llegamos y bueno llegamos hay comida un día lindo dice está todo renublado para no tratando la de sol no cambies tu cara de feliz cumpleaños bueno qué hacemos bueno yo necesitamos un amigo hola no me da pelota para que yo también quiero preguntarles tenés wifi y si te dice que no bueno te cerró por favor y cobran 100 pesos por equipo por dios o sea por teléfono por teléfono si es que anda por ahí no anda bien y no anda y le pido de vuelta para que lo pruebo no si no te dice la contraseña te lo ponen pero no es que la aplicación para tener el propietario del wifi no tiene que tener en privado bueno estamos aburridos demasiado aburridos ay a ver yo quiero ay olor a pescado yo me bañe pelotudo ay tengo miedo que se rompa mira si se rompe uy no me voy a ver ay me voy a casi me caigo a ver A ver. Dale, vení, vamos a saltar. Casi muero. Bueno, vamos a caminar. Supuestamente... Ay, esa agua está muy... Muy brillante. Bueno, supuestamente... Me dejó sola. Supuestamente hay como 5 hectáreas acá en esta isla. ¿Qué es eso? ¿Cómo que es eso? Acá hay parrillas para comer. ¿Puedo cerrar el horto? Es mi video. ¿Y dónde están las 5 hectáreas? Porque tipo acá termina el horto. Bueno, es todo esto. Ahí está el río. Ay. Subí ahí. Tenés que meterte allá. ¡Metete! Bien, Pedro. Está remubriento esto. Nene, tengo remera blanca. Bueno, sí. Está remubriento esto. Me muero. Me traves. No vayas tan rápido. Ay, qué divertido. Bueno, estamos acá sentados, aburridos. Recién acabamos de hacer unos TikToks. La gente que nos sigue en TikTok, vayan a seguirnos. ¿Algo para acotar? ¿Chau? Sí. Bueno, no te voy a cagar. Me quiero bañar. Me siento sucio. Hoy a la mañana me bañé. No tenía desodorante. No me puse y me siento sucio. Me puse y me agriento. ¿Diste por maldita te pasa eso? ¿Por qué querés pegarme? Pero vamos a ver maldita acá. Unos momentos después. ¿Verdad, Tomás? ¡Tomás! Chau. ¡Dale, Tomás! Nos estamos yendo allá porque ahí hay gente y nos da vergüenza. Y porque ahí está la pileta y se va a ver más lindo. Bueno, vas a responder, pero... No voy a salir sin la gorra. Pero ya se está saliendo sin la gorra. ¡Camila! ¿Te podés ir a salir de ahí? Tomate tu tiempo, púspida de miedo. Bueno, ya que estamos tan al pedo, los pájaros venían a la ruta. Si no es la música, son los pájaros. Ya que estamos a sal... ¿Cómo? Ya que estamos tan al pedo... Música me clonan, sin una naracolcha de tu hermano. Vos también, celular, ponenlo en silencio, inútil. Ya que estamos tan al pedo, vamos a responder preguntas en el Instagram de Tomi. Yo soy una historia, poniendo cosita de preguntas, que me dejen preguntas, así que nada, eso es lo que vamos a responder. Preguntas. Empezamos. ¿Cómo nos conocimos? ¿Cómo nos conocimos? Conta. No, responde la voz. Arranca vos, pero es tu canal. No, es mi canal y yo digo lo que quiero hacer. Así que responde. No, pero vos responde primero. ¿Cómo nos conocimos? Sí. ¡Vale, toma la cerra larga, compa! Ya estaba metida en un grupo, donde había varios tiktokers. Y uno de esos tiktokers... Es mi mejor amiga. Mi mejor amiga me pidió que la acompañe a juntarse con ellos, porque son todos unos tiktokers. Son todos unos tiktokers. Eso. Y no quería ir sola, entonces yo agarré, la acompañé, fuimos a buscar a él a la casa y de ahí nos fuimos para allá. No. ¡Eh! Eso, Tommy, a vos te toca. Ahora me estoy ovivando. Camila, tienes que que te corra ahí, te pusiste de vuelta, estúpida. No te corriste. No te corriste. Bueno, me lo dejaste. ¿A qué edad perdiste la virginidad? Sí, virgen. Bueno, todos hagamos de cuenta que le creen. Ya se chaparon entre ustedes. Suave, besame, besame. Se los dejo a su criterio. Claro, me dejo a tu criterio. Tengo un metido de la pila, por si no vieron. Tommy no sabe nadar. No sabía. No sabe. Ya aprendí. Ya aprendí a nadar. No sabe. Soy todo un nadador profesional. No sabe. Sí, sé. Y le vamos a enseñar. Sí, sé. Vamos a jugar un juego. Tiburón. Pero, pero, tijeras de los tres para ver quién la quedó. Y a vos, ¿quién te metió? La quedó delante. Ah, no puedes ver. ¿Se van a ojo? No, pero no se había nadado. ¿Qué hable, frango? ¡Eh, no se vayan, no se vayan, no se vayan a ojo, a ver! No se vayan a mí, no se vayan a ojo. No se vayan a mí, no se vayan a ojo. No se vayan a mí, no se vayan a ojo. 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 Qué hable. ¡Eh, ahora el ojo! ¡Jajajaja! ¡Ey! ¡No puedes ir el ojo! ¡No te vas! ¡Estás haciendo trampa! ¡Corta! ¡Ahora sí jugamos! ¡Ey! ¡Cuidado tenés! ¡Ey! 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 ¿Y lo tenés? ¡Ey! ¿Y vos tenés? No me dice que tiene una... ¡Alba catro, boludo! Bueno, llegamos... No quiere aparecer porque... Le salió algo en la cara. No sé qué... Un culo... Bueno, igual la cara de culo lo tiene siempre ¿Cómo la pasaste? No me grabes Estás bien, Tomás No me grabes, estoy diciendo Estás hermoso Bueno ¿Y cómo la pasaste? No seas tan expresivo, boludo Tu mal humor, no, 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 no No me pertenece No importa, es mismo, obvio Pero no es el pertenece del culo Y no, pero tampoco tendría que estar ligando a tu mal humor No, no puedo Cerrar el auto Bueno, yo la pasé bien Él también Y un puntito Así que nada, espero que les haya gustado el video Si les gustó, no olviden suscribirse A activar la campanita Seguirme en mis redes sociales También pueden seguir siguiendo videos Esto es lo que digo todo el tiempo Como que voy a subir videos Y me estoy amullando Pero ustedes suscribanse Denle like, compartan Y nos vemos Hasta el próximo video Bueno Nos vemos Cuando nos veamos Es la cara